Muy buenas, desde AteSistemas os damos la bienvenida a esta demo sobre pruebas automatizadas de mutaciones. Soy Lumila Sánchez, líder técnico del Centro Experto de QA de AteSistemas, y voy a mostrarles hoy una propuesta bien interesante en la calidad de desarrollo de software. Es un tema que lleva debatiéndose desde los años 70 del pasado siglo, las pruebas de mutaciones. Sin embargo, el tema no ha captado la total atención de los desarrolladores, y hoy venimos a hablar de ello desde AteSistemas como un elemento importante a destacar para apuntar más alto en la calidad de desarrollo de software. Las pruebas de mutaciones no están enfocadas a probar directamente nuestro desarrollo de software, sino en demostrar cuán fiables son nuestros test unitarios, cuántos de ellos son realmente buenos, están orientadas a descubrir si estamos haciendo la pregunta correcta de nuestros test. Incluso, gracias a su utilización, podemos detectar fallos en nuestro desarrollo de software, lo que implica el aumento de la refactorización y la corrección de software en momentos en el que el gasto es mucho menor. Los conceptos que se dominan en esta línea están relacionados a los estados de la mutación después de aplicar las pruebas, donde cada uno de nuestros casos de pruebas se convierte en un cazador de mutantes, y si falla, indica que ha matado al mutante, por lo cual nuestro código es correcto. Pero si aún funciona, se dice que el mutante está habido, por tanto, habría que especificar mejor el caso unitario de prueba. Expertos del tema hablan sobre otros tipos de estados de los mutantes. En esta demo, el objetivo principal es hablar sobre una explicación práctica de cómo llevar a cabo estas pruebas con una herramienta que nos permita automatizar estos conceptos. Además, se hablan de métricas que, por ejemplo, habla de la calidad de la test suite, que se puede medir mediante el mutation score, donde P es el programa en el que se está probando, T es el test suite, y K es el número de mutantes muertos. E es el número de mutantes funcionalmente equivalentes. Se dice que un mutante funcionalmente equivalente puede ser incluso nuestro propio código, o algunos tipos de código parecido al nuestro, pero que estén refactorizados, o sea, hagan lo mismo, pero incluso sean un poco más eficientes. Y nos preguntamos, ¿cómo lo hace? La aplicación de estas pruebas implica el cambio de operadores y sentencias en nuestro código. Digamos que el propósito es generar código incorrecto en el cual aplicar las pruebas unitarias y que éstas fallen. Aquí tenemos un ejemplo en el que vemos un listado de operadores con su descripción correspondiente. Por ejemplo, la inserción de operador unario, eliminación de una sentencia, sustitución de una instrucción return. Y bueno, aquí les he puesto un ejemplo muy sencillo, que vamos a estar viendo hoy en la demo, que el método es sumar números. En este caso tendría como parámetros dos números enteros, y lo único que hace el método es retornar la suma de estos números. Debajo vemos el equivalente de los mutantes que podrían verse con respecto a este método. Por ejemplo, que en vez de retornar la suma, retorne la resta de los números, una multiplicación, una división, que cambie los números que se están sumando. Y bueno, estos son ejemplos prácticos de lo que vamos a estar viendo hoy, de lo que ejecuta realmente la herramienta. Son varias herramientas que automatizan este tipo de pruebas, pudiendo realizarlas con mayor profundidad y en menor tiempo, además aplicando las métricas que vimos anteriormente, para poder medir la cobertura de las mutaciones en nuestro código. Y bueno, decir que desde AteSistemas compartimos nuestra forma de trabajo con todos vosotros, hablándoles de un tema con varios años ya de explotación, que se ha tomado por los desarrolladores como un objeto meramente académico. AteSistemas apuesta por una calidad total de sus servicios y productos, por lo cual decimos desde nuestra ventanita de software, ¿son las pruebas de mutaciones solo un asunto de académicos? Bien, para la creación de esta demos, hemos utilizado el ambiente de Clice para desarrollo en Java. Hemos creado un proyecto Maven bastante simple, en el que hemos creado un paquete pit.java y su clase es java matemática. En este caso, la clase está compuesta por dos métodos, que tienen como parámetros dos números enteros, una va a comparar números y otra va a sumar los números. Hemos creado sus test correspondientes unitarios, vemos que es bastante simple, y bueno, hemos querido incluir en esta demo, también una herramienta que se llama Jacoco, que lo que hace es que nos mide la cobertura de los test unitarios sobre nuestro código. En este caso, ya nos está alertando que para el método comparar números, solo tiene una cobertura de un 71,4%, y aquí nos lo señala en rojo la parte de código que no tiene cobertura. Y aquí vamos al método de prueba, y vemos que es porque estamos solo probando cuando A es mayor que B. Lo podemos ver aquí. Ahora, para toda la parte de JUnit, utilizamos además las dependencias en Maven, y para la parte de las pruebas de mutaciones, pues lo que hacemos es que incluimos un plugin de Pit Test, aquí pues actualizamos la versión, que en este caso es 1.1.6, le definimos los paquetes en los que se encuentran nuestras clases originales, aquí sobre estas clases sobre las que se van a realizar las mutaciones, y en este caso le definimos además el paquete donde se encuentran nuestros test unitarios, que va a lanzar contra sus mutaciones. Este código está disponible en el sitio original de Pit Test, aquí hay una entrada completa de Maven, y este es el código que hemos estado utilizando. Es bastante sencillo, no toma mucho tiempo realizar este tipo de proyecto. Y bueno, una vez que ya tenemos todo configurado, podemos compilarlo, y ya vemos que está todo correcto. Luego lo que hacemos es que nos ubicamos en nuestro directorio, en la carpeta donde se encuentra nuestro proyecto, y como ven aquí, podemos utilizar este comando para la ejecución de los test de mutantes. Aquí vamos, hace un escáner del proyecto, y bueno, nos ha dicho que todo ha ido correctamente. Para ver los resultados de las pruebas de mutaciones, aquí por ejemplo no vemos cómo va mutando todo, solamente vemos que nos va indicando todas las compilaciones que va haciendo. Sería incluso más bonito poderla ver, pero imagínense un proyecto que tenga mucho código, esto lleva mucho tiempo. Entonces, para el caso de las automatizaciones, lo interesante es que lo haga de una manera que sea rápido, y pueda mutar todo el código que tengamos. Los resultados los podemos ver aquí, en PID Report, dentro de nuestro proyecto. Vemos que hay una carpeta, PID.java, que se corresponde con nuestro paquete, y ahí, pues la clase específica. Aquí lo tenemos abierto. Vamos a poner el original. Así es como nos sale inicialmente. Y bueno, podemos, a ver, aquí. Vemos que hace un listado de los paquetes. Si tuviéramos más de un paquete, pues todos los irías listando aquí. Y vemos la cobertura que hay sobre las líneas de código, y luego la cobertura de los mutantes que han sobrevivido. Aquí en este caso dice que de seis que lanzó, solamente fueron OK cuatro. O sea, que sobrevivieron dos mutantes. Damos clic a la clase, y aquí, bueno, como era la única clase, pues claro, tiene los mismos resultados del paquete. Vamos a la clase, y aquí nos indica que cuando hace el cambio del límite condicional, o sea, para el caso en el que A no es realmente el número mayor, este mutante sobrevive. Y claramente no tenemos el test unitario correspondiente a esta parte del código. Ya Jacoco no lo estaba alertando. El problema de Jacoco en comparación con PICTest, es que PICTest, además de alertarte las partes del código que te van a saltar porque no tengas test unitarios hechos, te está diciendo si está correcto o no tu test unitario. Porque al fallar algún test, puede que haya algún test que sea ambigua. Por ejemplo, si aquí fuera A mayor o igual que B, o sea, tendría más de una posibilidad en la que el test unitario pudiera fallar. Y bueno, aquí nos da un resultado de sus mutantes. Aquí están los seis mutantes, los dos que sobreviven. El que no tiene cobertura, porque claro, no existe un test unitario que le haga la cobertura. Y bueno, aquí podemos ir pinchando, ir moviéndonos en el código que hace referencia. Aquí se ve bastante bien porque, bueno, es una clase bastante pequeñita, pero imagínense que tengan un código bastante amplio. Esto es bastante útil, que se puedan ir moviendo por todo el código. Aquí nos habla de los operadores que utilizó para estas pruebas. Y bueno, por ahora esto es todo. Como veis, es bastante simple. Su utilización no requiere demasiado esfuerzo, ni mucho tiempo, que es algo que podemos incluir en nuestro día a día, en el desarrollo, y que sirve de mucho para poder darnos visión de las cosas que no hemos hecho o que no tenemos hechas correctamente. Se puede abundar mucho más, como pueden ver, hay muchísima información. Esto es solamente de Maven, pero el sitio original también incluye para otro tipo de herramientas. Este tipo de demo se puede hacer también utilizando servidores de integración continua. Y también este plugin se puede incluir en toda la parte de la visión que tiene SonarCube, en los informes de SonarCube, también se puede integrar con SonarCube. AT Sistemas es una empresa que, bueno, intentamos utilizar todos los recursos para asegurar la calidad de nuestro código, de nuestro software. Y bueno, se los recomendamos.